Hola chicos, mirad donde hemos venido hoy. Alucinante, ¿no? Nos encontramos en el Embarse de Orellana. Esta masa de agua tan gigantesca da vida a muchísimas especies, animales y vegetales. Sí, sí, esas plantitas que me molan a Bea y tanto bicho chulo de los que le flipan a José. Para que estos ecosistemas sigan siendo top one, es necesario protegerlos. Y voy a contaros cuáles son los espacios protegidos de nuestro río para que sigáis conociendo el territorio guadiana. Pero no solo eso, también quiero que conozcáis un montón de actividades chulísimas que podéis hacer en torno al agua. Os dije que os traería aventuras y aquí estoy para daros la... ¡Miedo que dan tus aventurillas! A ver qué se te ha ocurrido hoy. Yo también tengo algo que contaros. Os traigo un poco de culturilla del guadiana. No todo va a ser pajaritos, plantitas y mapitas. Ya os dije que el guadiana tiene mucho arte. ¿Queréis descubrir todo esto que os contamos? Pues vamos a la casilla de salida y... ¡Arrancamos! Este entorno tan impresionante que podemos ver hoy aquí, lo ha generado el agua. Que crea vida y paisajes muy diferentes a lo largo de todo el guadiana. En esta humedad se concentran multitud de especies, todas ellas muy singulares. Unas vienen a pasar el invierno, otras al pasar el verano y otras se quedan todo el año. Es como un hotel cinco estrellas. De ahí la importancia de protegerlo. Por eso, el embalse de Orellana se incluyó en la lista de humedades de importancia internacional del convenio Ramsar. Protección nivel pro, para que lo entendamos todos nosotros. Pero además de este espacio protegido, en el guadiana tenemos muchos más. Agárrate a tu brújula que empieza el viaje. El máximo nivel de protección en España lo tenemos con los parques nacionales. Y en la cuenca alta del guadiana, tenemos dos de ellos. Las tablas de Daimiel y Cabañeros. También encontramos cinco parques naturales a lo largo de nuestro río. Lagunas de Ruidera, Cornalbo, Serra San Mamede, Aracena y Valle de Guadiana. Y tres reservas de la biosfera. La Mancha Húmeda, la Siberia y la Sierra Morena. Pero no solo España, protege su territorio. También a nivel europeo tenemos la red Natura 2000, que incluye a las famosas cepas, zonas de especial protección para las aves, y zonas CEC, zonas de especial conservación. La gran mayoría de estos espacios protegidos suelen estar en plena naturaleza. Pero nuestro guadiana es tan espectacular, que incluso a su paso por dos importantes ciudades como son Mérida y Badajoz, encontramos el tramo de nuestro río protegido como cepa urbana, en las que habitan más de 250 especies de aves. Todo un privilegio, ¿no? Existen más figuras de protección en toda la cuenca del guadiana. Lo que pasa es que si las nombramos todas aquí, igual algunos se me duermen. Y ya me conocéis. Yo lo que quiero es... ¡Acción, acción, acción, acción! Así que, quedaos con lo principal. Lo importante de verdad es que en el guadiana existen un mogollón de espacios protegidos. Porque nuestro río tiene lo mejor de lo mejor. Bueno, ¿y qué ocurre cuando los espacios están protegidos? ¿Están cerrados a lo público? ¿O yo podría hacer un pari fotográfico por el guadiana? ¿O hacer un poco de turismo? Por supuesto que sí, Ceci. ¡Claro que puedes hacer turismo en el guadiana! ¿Tienes guía? Pues bienvenido al free tour del Barbas. En los espacios protegidos del guadiana podemos realizar muchísimas actividades. Todas ellas, eso sí, reguladas por la ley, ya que en estas zonas es prioritario que las personas puedan convivir en armonía con la naturaleza, manteniendo la protección ambiental del lugar. ¡Uy, qué bien explica! ¡Qué barba tan molona! Pues habrá que darse alguna vueltecita por algún parque natural del guadiana. Pero a mí me intriga una cosa. ¿Dónde está la gente? No hemos hablado aún de las personas que viven cerca del guadiana. Y sobre esto seguro que hay mucho que contar. A ver, Borja, ¿tú qué sabes tantas batallitas? ¿Seguro que tienes alguna historia que contarme de esas que me gustan? ¿Quieres batallitas? ¿Are you ready? ¡Pues vamos a ello! El guadiana ha sido testigo de cómo vivimos los humanos desde el primer minuto. Ya en la prehistoria, los Homo sapiens vivían cerca de las orillas del río porque necesitaban el agua para beber, pescar, cultivar o cualquier otra cosa que necesitaran. Estos individuos dejaron señales de su paso con impresionantes monumentos que aún a día de hoy permanecen en pie en nuestra cuenca, como el Dormen de Lácara o el Menil de Uteiro. Otras civilizaciones que llegaron más tarde también buscaron el agua del guadiana. Los tardésicos, los romanos, los árabes, los cristianos de la época medieval, hasta llegar a la actualidad, todos construían sus ciudades muy cerca de los ríos y todos ellos nos han dejado un recuerdo imborrable de su presencia. Explorador, con esto puedo ayudarte. Tengo muchísima documentación. Así descansas un rato que tienes la boca seca. A lo largo de los años, las diferentes civilizaciones nos dejaron grandes construcciones en los márgenes del guadiana, el puente romano de Mérida, el segundo del mundo en longitud, el puente medieval de Medellín, el puente de Palmas en Badajoz, que conectaba las dos orillas de la ciudad y por el que no se pagaba peaje, por lo que se conocía como el puente bobo o puente ayuda en Olivenza, derruido durante la guerra con Portugal. El más largo de todos es el puente internacional del guadiana entre Ayamonte y Castro Marín. Muchas gracias Alexa, ya estoy lleno de ENERGY, el agua me da poderes, pero el agua fresquita me da superpoderes. Estas civilizaciones también buscaron la mejor manera de almacenar el agua, para aprovecharla sobre todo en las épocas de mayor escasez. Y hoy en día seguimos haciéndolo, porque es fundamental disponer de agua para el consumo humano, la agricultura, la producción de energía hidroeléctrica y el turismo y el ocio. Otra de las grandes presas en construcción es la de Orellana, también como las dos anteriores sobre el río Guadiana, cuya capacidad de embalse será de 725 millones de metros cúbicos. La potencia total en turbina será de 28.000 caballos. En las obras se emplearán 120.000 toneladas de cemento, con las que se obtendrán 500.000 metros cúbicos de hormigón. Con el Plan Badajoz, a partir de 1950, se construyeron grandes embalses como Cíjara, Cartia Sola, Serena Azújar u Orellana. Siendo el de la Serena el embalse más grande de España y Alqueva, de más reciente construcción, el mayor de toda Europa. Hoy día es la cuenca hidrográfica con mayor número de kilómetros de costa de agua dulce de la península y la segunda en almacenar agua. Pues yo aprovecho y os cuento de otro tema que sabéis que me pierde. Toda esta agua almacenada ha servido para generar muchos alimentos de recursos y algunas de las poblaciones de la cuenca se han dedicado intensamente a ello. Como fue la abrada de los montes, el pueblo de la miel. ¡Qué ricas las torrijas de mi madre! Miajadas, el pueblo europeo del tomate, que se ha hecho fresquito en verano. ¡Menuda delicia! Por no hablar de jabugo o aracena, productores de jamón ibérico de bellota. Porque en el Guadiana tenemos varias denominaciones de origen para el vino, el cava, el aceite, el queso o el jamón. Y además también producimos corcho, para esas botellitas de vino y cava, en San Vicente de Alcántara, pueblo europeo del corcho. Ya nos ha hecho José la ruta gastronómica. Ya sabéis que yendo con él, tenemos la comilona totalmente asegurada. Pero además de por todos estos pueblos, el Guadiana pasa por un montón de ellos más. Un total de 994 municipios, en los que habitan más de un millón y medio de personas. El más grande de todos estos municipios es Badajoz, con 150.000 habitantes. Aunque tenemos otros de gran importancia, como Ciudad Real, Villanueva de la Serena, Mérida, Mértola o Ayamonte. ¡Ea! Pues ya hemos llenado la barriga. Ahora habrá que llenar el alma y el espíritu. Ahora llega mi momento. Os voy a hablar de arte. Porque la gente que vive en el Guadiana también tiene mucho arte, como dicen antes. El Guadiana ha inspirado a escritores, poetas, pintores y músicos. Todos han sabido ver la belleza de sus paisajes, su imponente legado histórico o la magia de los detalles más sencillos, como el sonido del agua, el viento acariciando las hojas de los árboles o el reflejo dorado de sus aguas, para pintar, componer o escribir. La obra de la literatura más conocida de todos los tiempos y de todo el mundo, El Quijote, de Miguel de Cervantes, habla del Guadiana en uno de sus episodios, donde narra el nacimiento como una leyenda llena de fantasía, refiriéndose a las lagunas de Ruidera, como las siete hijas del marqués de Ruidera. También poetas tan conocidos como Manuel Pacheco de Olivenza. Mi río tiene nombre de mujer y se llama Guadiana. Jesús Delgado Balondo, de Mérida. El Guadiana, con falda siempre llena de cielos. O Luis Álvarez Lencero, de Badajoz. Solo tengo un corazón tan grande como el Guadiana. Alexa, deja ya de trolearme, ¿no? Como os decía, estos tres importantes poetas de la literatura española iberoamericana encontraron en nuestro río la principal fuente de inspiración de su obra, lo que llevó a otro artista del Guadiana a expresar toda su creatividad a través de la escultura. Hablamos de Luis Martínez Giraldo, de Barca Rota, autor del monumento a los tres poetas del Guadiana, que se encuentra a las orillas de nuestro río en Badajoz. E incluso algunos de sus fuentes salen en famosas pinturas, como en la del artista Francisco de Zurbarán. Todos ellos han querido atrapar la magia del Guadiana con su arte para que los demás podamos disfrutar a lo largo del tiempo y le saquemos el lado artístico a nuestro río. Coleguitas, se nos está olvidando otra faceta del Guadiana con la que yo me encuentro en mi salsa. Llega el momento de la aventura. Uy, 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 esto está muy chungo. ¿Ya estás tú con tus aventurillas? Que no, que no, que yo no pienso montarme ni en tirolina, ni en rape, que yo tengo un vértigo, que me muero, que me muero. Tranquila, Ceci, de verdad, el Guadiana nos brinda oportunidades para todo y ahora mismo vamos a verlas todas. Podemos recorrer sus 818 kilómetros haciendo senderismo o mountain bike, a través todo ello del camino natural del Guadiana. También podemos practicar algunos deportes acuáticos, como por ejemplo, la pesca, el snorkel, el buceo, crucero, kayak, hidropedal, rafting, catamarán, gambeta, vela, waterboard, kitesurf, windsurf, paddlesurf, wakeboard, flyboard, motos de agua y, como no, baño y baño. Porque en la Cuenca del Guadiana contamos con muchísimos rincones en los que refrescarnos en verano. De entre todos esos lugares queremos destacaros dos playas pluviales galardonadas con el distintivo de bandera azul, la playa de Orellana y la playa de Cheles. Y además, 5 piscinas naturales que podéis encontrar en los municipios de Villarta de los Montes, Puebla Brada de los Montes, Elechosa de los Montes, Cañamero y La Codosera. O también podemos hacer otras actividades como el birri, la escalada, el puente, la vía ferrata, la tirolina, el geogachi, fotografía, astronomía, micología, agroturismo, gastroturismo, globo, paramotor y a la delta. Ey, ey, yo me apunto a lo del gastroturismo, ¿eh? Y yo a contemplar las estrellas, si es con Borja. ¿Veis cómo había para todos? ¿Veis cómo no había que alarmarse? El Guadiana es alucinante. ¿Y para mí qué hay? Oye, que vuelva a tener pilas. No os olvidéis de mí. Pero ¿quién le ha vuelto a cargar la pila a esta máquina tan parlanchina? Chicos, como veis, mi cantimplora se ha vuelto a quedar sin agua. Y no ha sido porque haya estado callado todo el rato contando un montón de historias sobre este Guadiana apasionante y trepidante. Así que tengo que ir a reponer energía. Nos vemos en el próximo vídeo.